Música Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino Un espacio diseñado para el estudio diario de la lección de escuela sabática Con una aplicación práctica para nuestras vidas Este día estudiaremos una lección muy importante, pero antes de hacerlo Vamos a tener una oración Señor bondadoso, gracias por darnos una nueva oportunidad De abrir tu palabra y poder aprender más de ella Que tu Espíritu Santo venga y nos acompañe Señor en el nombre de Jesús Amén Continuamos con nuestra lección Muy importante por cierto, porque quien de nosotros no anhela tener salud No solamente espiritual, pero salud física Cuán vital es para el ser humano estar físicamente bien Por eso es que este día al estudiar acerca de la mente sana y el cuerpo sano Vamos a descubrir algunas cosas interesantes de la escritura Que ojalá usted y yo decidamos aplicarlas en nuestra vida Cuando Jesús vivía en nuestra tierra y sanaba a la gente enferma Él no solamente estaba preocupado por devolverles la salud física Pero Jesús tenía un objetivo en mente Y el objetivo de Jesús era que esa gente no solamente fuera sana físicamente Pero Él quería que esa gente pudiera tarde o temprano Seguirlo a Él Llegar en otras palabras a ser su discípulo A ser un seguidor Porque ¿De qué sirve realmente cuando un ser humano conoce algo que es valioso Y no continúa en el camino? Jesús tenía ese objetivo Quería sacar a la gente de su problema De su situación difícil Pero no era solamente esos objetivos Sino que quería darles una vida mejor Y para tener una vida mejor No solamente se necesitaba un sanamiento Pero Jesús quería que esa gente continuara en el camino En las enseñanzas que Él tenía Porque les iba a convenir a ellos Como también a nosotros nos conviene hoy Muchos de nosotros somos enfermos O tenemos alguna enfermedad Porque posiblemente en algún momento de nuestra vida Nosotros decidimos incorrectamente Y entonces lo único que hacemos Es tratar de buscar sanamiento por otras partes Sin darnos cuenta Que aquí arriba En esta mente que el Señor nos ha dado Nosotros tomamos las decisiones Y hacemos las cosas Que realmente después aplicamos en nuestro ser entero Por eso es que el Señor Fue muy claro Cuando en la escritura Él trajo una serie de experiencias Y trajo las vidas de mucha gente Para ver como Él aplicaba Y trataba de ayudarles Para que fueran no solamente personas mejores Y capaces Sino que pudieran seguir un estilo de vida Que no solamente duraría Por un espacio de tiempo Sino por el resto de sus días Y eso es base y clave Para nuestro diario vivir ahora Por eso es que el Señor anhela Que nosotros Seamos capaces No solamente De escuchar su palabra Pero ponerla en práctica Y ahí hay muchos ejemplos Que el Señor Tenía y tiene Y ha dejado para nosotros Para que nosotros podamos Podamos aplicarlos Y por ejemplo El Señor Uno de los consejos que nos da Es que no hagamos tesoros Dice San Mateo en el capítulo 6 No hagamos tesoros en la tierra Donde la polilla y el orinco rompen Donde ladrones minan y hurtan Si no dice Haceos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde ladrones no minan y hurtan Porque donde está vuestro corazón Allí estará también vuestro tesoro Y entonces Ese es un consejo práctico Que tal vez algunos no hemos captado El Señor anhela que nosotros Aceptemos su verdad Su consejo Porque va a ser el que más nos conviene Quien de nosotros dijimos hace momento No necesita salud Pero si tú estás practicando Libremente Voluntariamente Cosas en tu vida Que afectan tu salud Por más cristiano que seas Por más fiel que seas a Dios Tu salud siempre estará quebrantada Y en ese sentido Realmente va a ser una ofensa para Dios Que tú siendo cristiano O yo siendo cristiano No estemos obedeciendo Lo que el Señor nos pide En su palabra Por eso es que Las enfermedades físicas Muchas veces Estimulan Son estimuladas Por las enfermedades mentales Y quien Me puede negar En este tiempo Que los problemas mentales Que existen en el mundo No son causa De tanta enfermedad física Porque la mente Tiene justamente Una influencia poderosa Sobre el cuerpo Y entonces Si nosotros cambiáramos Como dice Pablo en Romanos 12 1 y 2 Si cambiáramos Nuestra manera de pensar También cambiaría Nuestra manera de vivir Y nuestro estilo de vida Cambiaría Y justamente Ahí es donde viene El consejo práctico del Señor Y cuando Él nos da Justamente sus Sus consejos No lo hace simplemente Para que nosotros Vivamos Como siempre hemos vivido Sino que haya Una transformación Haya un cambio De actitud Y cuando hay cambio De actitud Y yo entro Y adopto Un estilo de vida Que es enviado Por el cielo ¿Qué es lo que va a suceder Conmigo? Va a suceder Lo que nosotros llamamos Una bendición grande Yo conozco Muchas personas Y en este momento Conozco muchas Y quiero contarte Solamente de una Una persona muy allegada A mí Miembro de mi iglesia Ya tiene su suedad Pero un día me dice Pastor Yo que he tenido artritis Por tantos años Ya no tengo artritis No me duele Tengo la artritis Pero no me duele Como antes Y me dice ¿Sabe por qué? Hace dos semanas Yo cambié mi estilo De comer Y yo no sé ¿Qué pasó? Esos dolores Que tenía en mis manos En todas mis Mis coyunturas Se han ido Porque al fin Yo decidí Entregar Mi estilo de vida Y practicar El estilo de vida Que el Señor Me dice Que yo debo practicar Y comer Y entonces Ella aunque ya tiene Un poquito más De 70 años Está feliz de la vida Porque sus dolores Sus problemas De artritis Incluso me dice Pastor Una de las cosas Tremendas Yo he dejado De comer De tomar Cinco pastillas Poderosas Que yo tomaba Diario Para calmar El dolor De que la artritis Me producía Y solamente Por obedecer El consejo Del Señor Y justamente Cuando el Señor En su palabra Nos dice eso El Señor Anhela Que nuestra salud Mejore Vuelvo a repetir El Señor No solamente Está preocupado Por mi salud Espiritual Que sea Una buena persona Que sea honesto Justo No solamente Con mi familia Pero con Todos los que me rodean Pero el Señor Quiere que también Con eso Yo sea Sano Y al ser sano Sea una persona feliz Porque Dios No es un Dios De tristeza Dios es un Dios De gozo De paz De alegría Y justamente Cuando Jesús Sanaba a alguien Él quería Que la gente Lo siguieran Y no lo siguieran Por seguir Pero que lo siguieran Con el fin De que ellos Pudieran Seguir aprendiendo Las verdades Que él tenía Para su vida Que era la bendición Que él quería Dejarles Y justamente Nosotros en el siglo 21 Tenemos el privilegio De tener todo eso En su palabra Cuando tú y yo Leemos su palabra Y vemos El consejo divino Nos damos cuenta Que Dios Tiene Guardado Para nosotros Algo tan precioso Y justamente Él quiere Que eso precioso Que es nuestra salud Sea de tal manera Que nosotros vivamos Aunque vivamos En tiempos difíciles Vivamos con gozo Porque Él Quiere Nuestra salud Y es por eso Que el Señor Trajo Estas experiencias Y dejó Estas experiencias Para decirnos También Hijo Hija Trata de cuidar Tu mente Trata de ver Lo que pones aquí Porque tu mente Tiene un poder Tan grande Sobre tu cuerpo Que puede traerte Salud O puede traerte Enfermedad Puede ser Que tú decidas Tomar decisiones Que no son Las mejores En tu comida En tu bebida En tu manera De vivir Tu vida diaria Y entonces Ahí es un problema Serio Por eso Que el Señor Nos llama El Señor Quiere que tú Seas su discípulo Su discípula Para seguir Lo que nos ha pedido Y es por eso Que cuando tú Y yo hacemos eso Somos grandemente Bendecidos Porque el Señor No se equivoca Y esa bendición Quiere que tú Y yo la tengamos Así es que Te animo Escucha al Señor Y sigue Su consejo Y verás Que tú Y tu casa Serán Benditos Por eso es que Al terminar esta lección Vamos a Inclinar Nuestras cabezas Para orar Señor gracias Porque nos ayudas A entender Que tu propósito Único Es Darnos bendición Y salvación Gracias por amarnos En Jesús Amén Amén Amén